Jordi Wilde Jordi Wilde es un grande, ¿no? Hombre, bueno Ya hablando más en serio de Jordi Wilde Tiene la mierda esta de la entrevista que da pena Es que esta gente tiene mucho peligro Porque como no saben Como su inteligencia no les da Para saber hasta dónde pueden llegar Hasta dónde está El buen, el mal gusto Encima esta gente ya va de intelectualoide Van de como de sabios Yo no sé muy bien de lo que van Le parto las putas piernas Y yo de buenas soy el mejor Y me considero una buena persona Porque creo que tengo buen corazón y no voy con malicia Pero de malas, cuando me tocan los cojones Soy lo peor que pueda existir Mis amigos lo saben Puedo ser muy agresivo, puedo tener muy mala hostia Y en ese momento, si pillo a la persona que me está tocando los cojones Por dos o tres veces Le parto las putas piernas Y sé que seguramente estarás viendo esto Voy a ir a buscarte y te voy a reventar la cara Y te lo juro por mis padres Luego ya me puedes denunciar Y puedes hacer lo que quieras Seguramente yo tendré mejores abogados que tú Ya veremos lo que pasa Y me da igual, aunque tenga que pagar una puta multa Me valdrá la pena Como alguien me venga a tocar los huevos Lo destrozo Eso no es ninguna broma, ¿eh? Eso no es show No es teatro O como un día Le pille con las manos en la masa O como un día O como un día Yo también me lo tengo a buscar